Aquel que hizo los montes, que transformó también mi vida A él mi alma le clama, cuando se encuentra en agonía Aquel que murió en la cruz, para darnos nueva vida A él mi alma le clama, cuando se encuentra muy abatida Ahora yo me encuentro alegre, porque a mi lado el prometido está Me guiará por mis caminos, y hoy nadie me sacará Ahora yo me encuentro alegre, porque a mi lado el prometido está Me guiará por mis caminos, y hoy nadie me sacará Aleluya, y con gozo te adoramos Señor Aquel que murió en la cruz, para darnos nueva vida A él mi alma le clama, cuando se encuentra muy abatida Ahora yo me encuentro alegre, porque a mi lado el prometido está Me guiará por mis caminos, y hoy nadie me sacará Yo me guiará por mis caminos, y hoy nadie me sacará